Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana y quiero invitarles a los especiales que hemos preparado en las radiomisoras de la Universidad de Costa Rica para este mes de diciembre. Del 22 al 26 de diciembre transmitiremos unos especiales acerca del centenario de la Primera Guerra Mundial y su impacto en Costa Rica, esto a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde por nuestras tres radiomisoras. Además del 29 de diciembre al 2 de enero transmitiremos la jornada de reflexión sobre el agua y un reportaje especial denominado una travesía en la isla del coco, esto a las 6 de la mañana por nuestras tres radiomisoras Radio Universidad 96.7 FM, Radio U 101.9 FM y Radio 870 UCR en AM.